El balance diario que entrega el Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se diagnosticaron 171 nuevos contagiados con coronavirus en la región, resultado de la aplicación de 1.438 exámenes PCR, es decir, 550 muestras menos que las procesadas el día anterior. La Araucanía totaliza este martes 17.702 infectados con COVID-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 205 tienen residencia fuera de la región y 16.369 ya superaron los 11 días y no pueden contagiar el coronavirus. Si bien Temuco fue la comuna que registró la mayor cantidad de nuevos detectados con el virus con 33 casos, la capital regional presentó una baja de contagiados a un mes de estar en cuarentena. Preocupa, eso sí, lo que está sucediendo en otras comunas con una gran población, como Padre de las Casas, que sumó 29 casos, Angol con 25, Lautaro con 16 nuevos diagnosticados. A nivel regional, solamente Lonquimay y Melipeuco no tienen contagiantes esta jornada, mientras que en 30 comunas sí hay presencia de activos hoy. La Araucanía registra 911 casos, Temuco con 278, Angol con 93, Padre de las Casas con 88 y Lautaro con 87, son las comunas con más activos este martes. Los hospitalizados COVID en la región llegan a 188, 17 en la unidad de tratamientos intermedios, 40 en la unidad de cuidados intensivos y 38 conectados a ventilación mecánica. Este martes, el Minsal no reportó nuevos fallecidos producto del coronavirus. Se mantuvo el total de 443 víctimas fatales, 229 muertos confirmados COVID y 214 muertos probables que perdieron la vida con todos los síntomas del virus, pero cuya causa de muerte todavía se encuentra en estudio.